Bueno, hola mis hombros, mis donas, mis reyes, mis reinas, mis cocineros, mis cocineras, mis chefs, mis dragones, mis dragonas Bueno, todo lo relacionado a este arte de la cocina Bueno, bienvenidos a este humilde, sencillo, prestigioso, emblemático, catalogado, cocinero, educativo, empírico, científico, administrativo, empresarial Canal, llamado Kiki Ha Y si, estoy puesto esto y esto, porque hoy vamos a cocinar Hoy vamos a hacer un plato sencillito para todas las mamitas que estén en la comodidad de sus hogares Y también para los hijos, para que ya no dependan de sus mamás al rato de la comida Para que puedan ustedes mismos hacer lo que ustedes quieran Para cuando vivan solos, ya tengan un platito, ya que se sepan Y esta vez vamos a hacer arroz con atún y tomate Y con un juguito de tomate, porque es almuerzo completo Para que ya sepan hacerse un almuerzo También pueden ocupar este plato para la navidad, para fechas importantes, para cumpleaños y todo así Entonces, bueno, estén muy atentos Y después del intro comenzamos con el chula video Bueno, el primer paso Lo más importante es el aseo Por eso tienes que lavarte bien las manos para poder cocinar Es el secreto del sabor Que por favor Te lavas hasta los brazos Las axilas Todo el cuerpo que quieres El aseo es lo más importante Ya Bueno, y ahora sí quieto Bueno, y ahora sí que ya estás bien Y ahora sí que ya estás bien aseado Ya podemos comenzar con el tutorial Pero vamos a comenzar con los materiales Para este sencillo plato almuerzo ejecutivo Profesional Los ingredientes son Vamos a estar enfocando en la otra cámara los ingredientes Que no ves que hay plata en este canal Ya, 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 ya hay plata Ya tenemos una cámara Y la otra cámara Para que vean que esto da plantas Sí, sigamos Los materiales son Arroz Arroz, arroz, arroz Blanco Tiene que ser de ley al arroz blanco No es por ser racista ni nada de eso O sea, no tengo nada con el arroz negro o los cafés Pero el blanco es blanco Entonces tiene que ser arroz blanco Tomate Tomate Recién cosechado tiene que ser Y tiene que ser de color Tomate Creo que por eso se llama tomate Tomate Pero bueno Tomate Necesitamos lo más importante del plato Atún Atún, atún, atún Por si acaso no me está pagando No me está pagando nada Esta marca Por eso no muestro El atún real No sé, en serio No me pago ni nada Bueno Pues no fuera que me auspicie Que me auspicie alguna marca Para hacer Mis tutoriales de cocina Vamos limoncito Limoncito, limoncito, limoncito Para poner con el atún Porque el atún con limoncito Sal y tomate Es ricas Necesitamos los otros tomates Los tomates de árbol Se llaman estos Creo que es porque Nacen de un árbol O sea, hay un árbol Que se llama tomate de árbol Entonces por eso Es para hacer el juguito Porque este Este tutorial es completo Es seco y jugo La próxima Es con sopa y compoche Y todo Para que se pongan A su propio local De almuerzo También necesitamos A un chef Profesional, internacional Catalogado ¿Se vio? Cogemos dos tacitas de arroz Los lavamos bien Le sacamos grillo Al arroz Ponemos un chancer De jaboncito Para la parte No, cojudo, no Ah bueno Solo le lavamos así Y ponemos agua No importa si es agua del agua Para que ya tenga carne Toda vez que el agua viene con bacterias O sea, que ya es arroz con carne Hasta que este el agua Podemos pegarlos unos bailes Para ejercitarlos Y bueno, dejemos que se siga haciendo el arroz Y bueno, ahora sí vamos a continuar con el atún. A ver, vamos a tratar de destapar el atún. A ver, pero este atún enano. Yo solo como atunes grandes. Como tú comes el atún, es como eres mi persona. Si comes un atún chiquito es porque tienes el chiquito. Colocamos el atún en el plato. Lindo. Oye, ¿el atún de qué está hecho? Atún, pues, mi hija. Atún. ¿Qué es? El tres, pues. Ah, ¿no es que se llama atún? Cuchillo. Si todavía son niños, tienen que llamar a sus padres que les ayuden. Porque no queremos dedos cortados. Pues. Cortamos el tomate en cuadritos. ¿O quieres que le haga en triángulos, en octágonos, en hexágonos, en hexágonos, por favor? Se corta así. Y de ahí, así. Y de ahí, así. Así. Y de ahí. No importa, no importa si sale. Porque todavía está un poquito vivo. Entonces, es más mal, así como los pescados, todo, todo salta. Pues luego cogemos esto. Y al plato. Cogemos el limoncito. Le cortamos igual. Y exprimimos. Tienes que hacer como cuando les ponen así a los muertitos. ¿Cómo se llama eso? Reanimación. Reanimación. Así sigue. Estaba lastimando la mano. He tenido un lastimadito en la mano. Está con firviendo el arroz. Ven, 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 ven. Y estoy viendo. Sí, no, ya estoy haciendo burbujitas. Así dijo bien la burbujas. Ponemos la tienda. Se sirvió. Ponemos la tienda. Tres, tres, por favor. Para que estén sequitos, sequitos. Vamos a comenzar con el jugo. Y ahora sí. Vamos a traer el licuador. Dato curioso. A mí me encanta el jugo de tomate. ¿Cómo se pela esto? Si no saben pelar, lo único que tienen que hacer es esto. Cortarle con una cuchara. Es un tip práctico que yo fui aprendiendo mediante la experiencia. Solo coges y clax le clavas aquí. Clax le clavas acá. Clax le clavas acá. Y clax le clavas acá. Y miren. Ah. Un vaso. Bueno, ponemos azúcar. Una, dos, tres. Cuatro cucharaditas de azúcar. Los chefs normales. Ponen la tapa. Los chefs profesionales de catálogo internacionales. Gourmet. Hacen cita. ¿Qué pensaron que iba a salir todo? Y si les hiciera todo. Es cuestión de técnica. No saben ustedes de cocina profesional. Ahora sí que ya está listo. Cogemos. Sacamos. Ve, estoy profesional. Ve. Hijo de madre. Está llenando el vaso. Está llenando el vaso. Hijo de madre. Buenísimo. Y ustedes se van a aburrir. De una sola ya. Pogámosle el plato. Igual. Dudo también de mí. ¿Ves? Estaba quemando. Ve a animar. Mira, mira, mira. Está quemado. Y aquí está nuestro plato. Arrocito. Recién mechito. Atuncito. Tomatito. Juguito de tomate. Este es. A veces. A veces. Uno. También se da sus lujos. Todo ven, Che. Toca probar. Toca probar. ¡Qué riquísimo! Bueno. Les activo este video. Espero que les haya servido. Espero que apliquen esto en su vida diaria. Es un plato súper saludable. Se da fuerza. Rapidito de hacer. Y ya para que no dependas de tu mamá que te dé de comer. Ya tú mismo puedes hacerte la comida cuando irás solo. En eventos. Así que ven. Espero que les haya gustado. Comenten acá. ¿Qué quieren que hagan en el próximo capítulo de Cocinando con el Cuy? Y esto. Siempre luchen por sus sueños. Por su país. Y paren los de estos toques. Yo voy a seguir aquí degustando. Un plato. Chao. Este cojudo. Chukcha. ¿Qué haces, Ben? Nada. Un mozo se me entró a la boca. Estaba riquísimo. ¿Ya acabaste, hijo? ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste de fregar la cocina? Oye, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Para qué haces el guajazo con la cosa que has hecho? Es un arte. Es un arte. Es un guajazo. No te entiendes todavía. Tienes el arte donde estudies la cocina. Pero si no es cargada. Si, eso ya se ha hecho el arroz cocinado. Claro, pues. Oye, yo te expliqué cómo hacer. Sí, hice todo por pie de la net. Ahora cómete entonces. Sí, ya me voy a comer y luego voy a comer. Solo apuesto a limpiando ya. No, no apuesto a limpiando. No sé decir. No sé, no sé, no sé. Solo, solo apuesto a limpiando. Lo que hiciste. Solo hice el resto de tú. Recoge las cosas. Ay. Recoge, recome, recome, recome. ¿Te das cuenta qué? ¿Cómo te haces acá todas las cosas? Ay, qué guajazo, Arturcito, ve. Nada de tutoriales de aquí. No sé, nada de tutoriales. ¿Te das cuenta? Ve, ¿cómo? ¿Por qué que no has tenido? Ya te dije que bajes la potencia de la... Sí, sí, bajé. ¿Qué te dije? Ya te dije que no se va. Ve, ¿qué? Ya, 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 tranquila. Ya, ya, ya. No pasa nada.